El acuerdo era por la paz y la constitución. De la paz nunca vimos nada de ese acuerdo. Entonces yo te digo, si el acuerdo es fácil, el acuerdo nosotros vamos a dar nuestros votos, pasen los siete proyectos de ley que tiene estancado, que votaron ustedes, su sector, en contra, durante el gobierno pasado, los aprobamos y tenemos un acuerdo. Es más que eso, claro. También las leyes, pero es más que eso. Francamente no es tan complejo, porque cuando el presidente de la república jura defender la constitución a las leyes, tiene que cumplir con la ley y hacerla cumplir. Y lo que se está haciendo acá es que es un gobierno que tiene dudas. Como lo dijo un par de editorialistas en Mercurio, ayer Carlos Peña en particular, señalaba, no se necesita ningún acuerdo, cumpla con su obligación, haga cumplir la ley. Pero también es cierto que este es un gobierno que está yendo de contradicciones. Una ministra que no tiene claro que la Corte Suprema condenó por el delito más grave incendio con resultado de muerte a un personaje que es un delincuente. Ella dice que no sabe, que no se pronuncia. La ministra del Interior acaba de decir que su prioridad es sacar el indulto para las personas. Perdón, Rodolfo, la ministra dice que Asiches acaba de decir, acaba, no, pero acaba de decir otra cosa que es más grave, que ella siente que cuando fue Temuicuicuí los balazos los vio como un signo de protesta. O sea, si ella que salga persona, tirarle balazo a la gente es un símbolo de protesta, entonces cómo puede el mismo gobierno convocarte un acuerdo. Pero, ¿sabe? En este contexto, yo creo que la propuesta de que nos armemos transforma esto en una selva. Porque usted mismo dijo, mire, el carabinero tiene que pensar con qué arma viene el otro para ver qué arma saca. Esto se puede transformar en la selva. No, si ya es la selva, te tengo una mala noticia. No, 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 usted no conoce en la selva más compleja. ¿Usted no ha ido a la Araucanía? No, no, si yo he ido a la Araucanía, yo he estado en la Araucanía y he entrado a Temuicuí. ¿Sí? Sí. ¿Y en la selva? ¿Hoy día en la selva? ¿Está estado en México? Sí, está muchas veces. ¿Usted le gustaría entrar a... Pero no es tan cumpo. Es un salvo. No, algún no vale. No, pero ¿usted cree que el vecino armado que se enfrenta al policía armado es la solución? No, yo creo que la solución... No, yo creo, por eso, ordenemos las cosas. Yo creo que la solución es aplicar el Estado de Derecho. Cuando hay ausencia de Estado de Derecho... Es que no debe haber una ausencia, porque... Sí, está fracturado.